¡Esa me gustó! Aunque sea viejo y malo y ciego y sordo, pero todavía no quiero morirme. ¿Verdad? ¿Verdad? No quiero dejarla a ustedes. No. Yo quería comprarte una chupaleta. Ah, eso sí está bueno. ¡Ay, abuelito! ¡Ay, eso sí me gustó! Mira, dice que no hay. De veras, no hay por ahí, traía yo dulcecitos. Mira, hija, yo... Ah, déle, déle, de la esa que compré. Desde que pasé, desde que empecé a comer, me ha cuadrado los dulces, hija, harto. ¿Sí? Tu abuelita, no, con... No, cuando traía harto, le escondía los dulces y las iba dando de a poquitos. Sí. Dice, lo lejos se lo va a acabar en dos días. Sí. Dice, mi mamá se lo guardaba. Este, déle, de la esa que compré, mami, del guayabate. Ah, ahorita la voy y la voy a pagar. O ate, o no sé cómo. Para que no se... Ajá. Ah, entonces, ¿no te quieres morir todavía? ¿Ah? ¿No te quieres morir todavía? No, mija. ¿No? No. Ah, y ahí traigo, pues, el locote. No. ¿El locote? ¿Para prenderlo? Pues no es de verdad que le dije que iba a traer, para prenderlo. No, pues luego les encargo que el día que muera me enseñen en un cote. ¿Un cote? Sí. Ok. Ya sabes qué es, cote. Sí, por ahí traigo uno, pues, lo traje, pues, ya, para tenerlo listo. No, todavía no quiero. Todavía no quiero morir, todavía no quiero morir, mamacita, todavía no quiero. Ah, pues si no quiere, pues no. No. Pues no, ¿pa' qué? Algún día que demora. ¿Sí? Ah, jajaja. Ay, ay, ay. Eso. Uh, faltan hartos años, abuelito. Sí, pues, mira. Como unos 20 años más, ¿no? Había, había unos chantes, sí. Y ya, y se les picó. Ahora sí me hizo reír. Una gran a uno. Digo, acompañando. Digo, ¿qué, acompañando? Dijo, me picó un chuchillo. Digo, ¿qué, chuchillo, acompañando? Dijo, un chuchillo mermejo, colita arriscada, dice. Dijo, sería güey, acompañando. No, acompañando, no, pues, haría chivo, acompañando. No, acompañando, no, entonces, ¿qué sería? Sería, para Dios, ¿qué sería, dice? Haber sido, haber sido güey, dice. No, compañero, no sea los tarugos. Un chuchillo, chiquillo, colita arriscada, pues, de alacrano. Ajá. De alacrano. Un toro. Sí, pues, eso, fíjese, abuelito, que eso me gusta, que tenga ganas de seguir viviendo, de seguir luchando, ¿verdad? Y yo, yo quisiera no morirme nunca. A ver, y entonces, ¿por qué antes, cuando yo venía, pues, que iba para el rancho? No, ya me voy a morir, ya me voy a morir, y hable y hable. Porque siente un rujero, hija. Sí, pues, siente feo. Pero si está, llame y llame eso, pues, va a llegar pronto. Y así como ahorita, no quiero, no quiero. Bueno, llegándose luego. Sí, 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 pero, pues, ¿pa' qué? No, no, no decirlo tanto. Como ahorita, no quiero, ya no quiero. No, pues, ¿qué crees que voy a querer morirme? No. No. Pero bueno, ni modo. Ajá. ¿Por qué ya quieres que te traiga un cote? Yo ya traigo el cote. Pero algún día, algún día lejos, que sea. Unos 25 años más. Eso, pues, eso me gustó. No, pues, por eso tráigale dulce, mami. Pero no me gustan. Dejarlas. Dejarlas. ¿Verdad que no te gustan los dulces? Tengo altos hijos, no quisiera dejarlos, pero bueno. Ajá. El día que no se pueda menos, pues, ni modo. En un 100% buenísimo elv そう. Chau. Sí. Chau.